Hola, ¿qué tal? En esta presentación voy a exponer acerca del dolor abdominal en niños. Es un tema muy extenso que trataré de resumirlo. Este síntoma es uno de los más difíciles de encontrar un diagnóstico inmediato. Es muy frecuente, es agudo o crónico. El dolor abdominal constituye el 10% de los motivos de consulta en las urgencias pediátricas. Entonces, generalmente el dolor se autolimita por enfermedades no graves como el estreñimiento gastroenteritis o adenitis mesentérica. Como vemos en esta gráfica, del total de causas de dolor abdominal, solo de todo este total, un 10% son una urgencia realmente. La mitad de estos van a requerir ser ingresados para una observación y solo un 2% pues va a terminar siendo una intervención quirúrgica o una cirugía. Ahora, cuando es agudo, el dolor podría ser una urgencia o una emergencia. El dolor abdominal crónico es aquel que tiene un tiempo de duración mayor de un mes. El dolor abdominal agudo. Es muy importante al hablar del dolor abdominal agudo de las afecciones o enfermedades que son una urgencia y o emergencia y las cuales pues de no ser manejadas corre en riesgo la vida del paciente o del niño. La edad de presentación tiene alguna relación con el dolor abdominal? Pues sí. Dependiendo de la edad hay algunas afectaciones que son más frecuentes según la edad del paciente. Por ejemplo, en los niñitos recién nacidos generalmente se trata de enfermedades congénitas como por ejemplo la mal rotación intestinal. Cuando los intestinos no se ubican en su ubicación normal o se ubican de manera inadecuada en la cavidad abdominal por un trastorno en el desarrollo del mismo durante la etapa embrionaria y o fetal. Otra de las enfermedades más frecuentes es la enterocolitis necrotizante donde visualizamos aquí los intestinos se irrigan de manera inadecuada o hay ausencia de su irrigación produciendo isquemia, es decir, falta de oxígeno en los tejidos y posteriormente necrosis o muerte del tejido. Lo que visualizamos aquí de esta coloración negruzca que hay en los intestinos. Los cuales al final podrían llegar a necesitar resecar o quitar esa parte del intestino dañado y juntar partes del intestino sano o que no han sido afectados por esta enfermedad. En los lactantes o los pacientitos ya más grandecitos vamos a ver que lo más frecuente son las obstrucciones intestinales como por ejemplo la invaginación intestinal y esto pues obstruye acá la luz del intestino impidiendo el paso de el contenido intestinal y produciendo así una obstrucción. Y aquí tenemos una hernia inguinal donde el intestino pues se encuentra adentro de su contenido siendo estrangulado y faltando lipidación motivo por el cual empieza a fumar un color negruzco como vemos en la imagen. A partir de los 3 o 4 años las causas se asemejan más a la de los adultos. Entre ellas tenemos las más frecuentes como las gastroenteritis, también tenemos las infecciones urinarias, las colitis, las apendicitis aguda y en las niñas también hay que descartar pues niñas adolescentes hay que descartar la enfermedad inflamatoria pélvica, rotura de quiste de ovario o torsión ovárica. El dolor abdominal crónico es aquel que dura más de un mes. Esta se clasifica en orgánico, psicosomático o funcional. El dolor abdominal crónico constituye en torno al 10 a 18% de las consultas. Uno de cada cinco niños siente un dolor tan intenso como para afectar su actividad diaria. Voy a comentar de cada tipo de dolor según esta clasificación. El dolor abdominal crónico orgánico es aquel dolor que se puede demostrar con el examen físico o pruebas complementarias su causa. Y las principales causas son las siguientes. Entre ellas tenemos el estreñimiento orgánico, el reflujo gastroesofágico, las gastritis, la úlcera gástrica o duodenal, la enfermedad celíaca, el dolor músculo esquelético, la dismenorrea, infestación por parásitos, infección urinaria, colitis pulserosa, entre otras. El dolor abdominal crónico por somatización es aquel que se manifiesta con signos físicos que sugieren una alteración médica y que no pueden explicarse completamente por la presencia de una enfermedad los efectos de una sustancia u otro trastorno mental. En este tipo hablamos de factores predisponentes que es dependiente de cada paciente, de factores precipitantes como por ejemplo acontecimientos vitales estresantes como la pérdida de un familiar, el acoso escolar y factores mantenedores como alteraciones cognitivas o perceptivas o también comorbilidades asociadas. Acá en este caso tenemos la presencia de aquellos niños que sufren de alexitimia, aquellos niños perfeccionistas muy responsables, la edad también, la ansiedad de separación de la figura materna, etcétera. Y otros como los trastornos del vínculo, dificultad en la resolución de problemas y sobre protección excesiva. Y por último el dolor abdominal crónico funcional. Es aquel que no puede ser explicado mediante alteraciones estructurales o analíticas. Es la causa más frecuente de dolor abdominal crónico y es un diagnóstico específico. Entre sus causas se cree que podría haber una hiperalgesia visceral, disminución del umbral algésico a nivel visceral, también percepción dolorosa de la distensión del recto o de la relajación anormal del estómago. El tema del dolor abdominal es muy amplio. En próximas presentaciones tocaré los diagnósticos más frecuentes como el estrenimiento, la apendicitis aguda e infecciones urinarias. Gracias a todos los que me siguen. Si les gustó no se olviden dar un like, compartir, suscribirse y si desean recibir más notificaciones pues hacer clic aquí en la campanita. Muchas gracias.